...efectivamente, hola a todos, comandante. Hola Willy, qué tardecita. ¿Cómo estás, Willy? Que iba a cerrar el Banco Central, viste, y ya no. Esto, mi querido Nelson, es minuto a minuto, hora a hora. Las cosas son así a esta hora. Bueno, así que ya una de las promesas de campaña feneció. Al final, mirá, lo tenemos justo a Carlos Mezconian. Carlitos, al final no había tuco y no había fideos para la dolarización. Acá estoy, al final. Era todo chamullo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo primero? Y viste, pero a veces la verdad es decir la verdad. Estoy disponible, che. ¿No quiere ir a la ANSES? Sí, sí. Algo, algo me van a tener que tirar. Al pedo. No, la verdad. Si no, me la jugué al pedo. Sí, sí. ¡Eh! Es así. Algo tengo que morder. Si vuelve totito. Sí, sí. Bueno, con acción siempre. Otra vez la poltrona. Otra vez resolver todo con deuda. Sí. Todo, mami. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Eh! ¡Qué momento! La timba siempre te salva. Decía un tío mío, cuando estábamos endeudados hasta acá, era quinielero. Decía. ¿Qué decían? Te tiraba la posta. ¿Sabés qué número va a salir este? Juzgale. ¿Y salía? Sí, sí. Contra. Claro, y con eso, cubría. Así es. Y bueno, Nelson. Guarda, ¿eh? Es tremendo lo que acaba de pasar hoy, Willy. Es tremendo. Digamos, una columna vertebral, ¿no es cierto? De Milley se acaba de caer, ¿no? Nelson. Así es. Algo de último minuto. Javier Milley suspendió el viaje a Estados Unidos. Mirá. Bombasio. Amigo, qué tarde, Willy, qué tarde. Sí, sí, sí. Incluso, claro, también, bueno, esta mañana se daba la información que en principio tampoco estaría viajando en forma inmediata a Israel, ¿no? Lo de Israel se había suspendido, le dijeron que por cuestiones de seguridad. Es que, ¿sabés qué pasa, Willy? Estábamos hablando nosotros acá en la mesa. Sí, escuchamos muy bien. No da para eso. La situación es realmente muy delicada en cuanto a las designaciones que tiene que hacer y en cuanto a las cosas que tiene que preparar para la transición. Son dos semanas, además, muy poco, ¿eh? Para el cúmulo de cosas que viene prometiendo y, además, Willy, para la desorganización que ya se conoce, existe en el entorno de Milley, ¿no? Sin duda, y bueno, y las fuertes internas que evidentemente han aparecido, ¿no? Ahí la cuestión parece muy evidente. Bueno, si efectivamente es Luis Caputo el ministro de Economía, como todo el mundo lo cree, todavía no está del todo, no está el comunicado de la oficina del presidente electo. No, todavía no salió. Ahora, está mostrando Javier Milley ya problemas para cumplir lo pactado, ¿no? Con Macri, con Carolina Píparo, también con Victoria Villarruel. Atentí a esa característica, ¿no? Digo, puede ser una característica que tenga que ver con una misión de imponer un liderazgo fuerte, una mano firme en cuanto a... Pero no cumplir con lo que vos prometés no solamente te afecta en el armado político, sino que te afecta en la confianza de otros actores del sistema político. No se trata solo de Carolina Píparo como actriz o de Mauricio Macri como una persona que le dio, le puso a su disposición a su equipo y ahora no está recibiendo la contraparte. Me parece que habla de la característica del flamante presidente de guarda porque termina siendo lo que le conviene, no digo que esté ni bien ni mal, digo que lo que le conviene a él. La descripción. Claro, hoy Marcelo Longobardi planteaba esto de, se hizo eco de la columna Ignacio Fidanza, de no habrán vendido libre por gato, es decir, muchos decíamos, y me incluyo, y bueno, es funcional a más a Milley. Bueno, no le habrá hecho creer Milley que estaba haciéndole funcional y en realidad lo estaba utilizando para destruir primero a Juntos por el Cambio y quedarse él con el rol de principal opositor y después ganarle a Maza. Bueno, es interesante para evaluar los movimientos de... Sí, sí, son explicaciones del partido después de que terminó el partido. Sí, sí, con el diario el lunes, ¿no? Y bueno, claro, es tratar de explicar por qué subió el dólar o por qué bajó el dólar. Porque, repito, hoy se cayó una columna vertebral de la campaña de Milley, la dolarización, digamos, para que tengamos idea de lo que significa esto. Siempre, me parece, Nelson, siempre dijimos, yo la escuché siempre, siempre la escuché a Alejandra, siempre dijimos que era evidentemente un eslogan que no tenía nada que ver con la realidad, porque al mismo tiempo el plan de dolarización, tal como se había presentado, bueno, requería todo un ajuste previo brutal. Ahora, si Milley es capaz de conseguir apoyo político para hacer, no te digo lo que está prometiendo, un tercio, si él es capaz de hacer un tercio de lo que dice, ni hace falta la dolarización, Nelson, porque ahí, digamos, se produce evidentemente un shock de confianza donde entran los capitales. Pero para eso hay que avanzar en una serie de cosas que está todavía muy, muy opinado que se pueda avanzar, ¿no? Hay mucho por ver ahí. El ajuste es tomar medidas de enorme costo político en una sociedad muy golpeada, ¿no? Así que, bueno. Mientras tanto, no hay dolarización, probablemente siga el CEPO y veremos si Luis Caputo consigue otra vez financiamiento para ir desarmando las cosas. Las Lelix, ¿no? Las benditas Lelix. Sí, que en realidad es una excusa. No, es decir, vos necesitás, por supuesto, es como tomar un seguro, pero si vos avanzás en el ajuste fiscal y equilibras el presupuesto y dejas de emitir y das señales y haces un acuerdo ortodoxo con el fondo, para eso tenés que tener un volumen político impresionante, digamos. Sí, claro. Entonces, si haces todo eso, ni hace falta la dolarización, ¿no? Obvio, 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 obvio. Bueno, por eso, Willy, lo que venimos a hablar hoy, hoy es una tarde impresionante, ¿no? Digamos, esto es lo que hoy desnuda, lo que está pasando políticamente en forma interna a un gobierno. Muy dependiente del presidente, con falta de equipos, además, ¿no? Y claro, claro, definitivamente. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa si efectivamente dicen que aparentemente está Demián Rey como candidato a ser el futuro presidente Banco Central. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, pero para eso hay que, se tiene que ir Peche, que además Peche se tiene que ir con un decreto de necesidad y urgencia. Peche, un DNU exige que por lo menos una Cámara lo comparire, ¿no? Sí, puede presentar la renuncia también, pese a sido... Sí, la presentara, si quisiera, ¿no? Sí, pero pese a sido... Acordá el episodio de Martín Redrado, ¿no? Sí, pero Peche ha sido siempre una persona de características mucho más, digamos, moderadas, tiene buenos vínculos con el sector político en general. No me lo imagino, digamos, que si le piden la renuncia no la vaya a presentar, me parece, ¿no? Por ahí me equivoco, ¿no? Pero por lo que no lo conoce a Peche... No, no, pero digo, para que nos demos cuenta de todos los mecanismos que deben entrar en juego para que se concreten algunas de las cosas que se quiere implementar por parte del gobierno, ¿no? Sí, igual hay que recordar que también el Ministerio de Economía que está diseñando mi ley, es un Ministerio de Economía bastante vaciado de poder, Nelson. Es decir, todos los fierros importantes que había recuperado Sergio Massa para el Ministerio de Economía han pasado al Ministerio del otro Guillermo, porque están los Guillermos, Nelson. Acá están, hay que mirar a los Guillermos. Guillermo Francos y Guillermo Ferraro. Mamita, no quiero. Nelson, Wilson, Willy, esta noticia que obviamente está en continuo progreso, puede ser importante de cara a los acuerdos políticos, decíamos, la bajaron a Píparo, no cumplen con llevarla a la ANSES, el cargo que haría para Osvaldo Giordano, ¿quién es Osvaldo Giordano? ¿Es Ministro de Economía de quién? De Juan Schiaretti, el cordobés. Pude mojar. El cordobés y el acuerdo. Y la ANSES, gobernador. Está exultante. La principal caja de la Argentina, gobernador. Está exultante, gobernador. Bien ahí. Se quedó con algo. Los jubilados cordobeses pueden dar cuenta de lo bien que hemos hecho. ¿Y los porteños? Los jubilados porteños. Bueno, ahora van a ver. No. No, no digan. Nos vamos a regarcar. No, no. ¿Ustedes se van a quedar con fondos de la ANSES en Córdoba? Bueno, le debe mucho a la ANSES en Córdoba. Tantos años. Primero, una recompensa por haberlo hecho ganar, porteño jubilado. No, pero déjese de rencores. ¿Y va a poner a sus diputados, gobernador, va a poner a sus diputados a votar las leyes que necesite mi ley? Eso se va a ver. ¿Cómo? Ahora estamos analizando lo que respecta al gabinete. Escúcheme. Después se verán las leyes. Primero, al gabinete. Hay que llevarse bien con la hermana, no con mi ley. Tenés que llevar bien con el jefe. Esa es la que pone, pulgar para arriba o pulgar para abajo. Mirá cómo sabe. Mirá cómo sabe. Y el lunes se realizaría el traspaso, o sea, la reunión de transición. Ajá. Entre el ex ministro de finanzas de Schiaretti, Osvaldo Giordano, y la actual titular, directora ejecutiva, mejor dicho, de ANSES, Fernanda Raberta. Mirá vos. Ahora te imaginas, Ignacio, Willy, Ignacio, Alejandro y Amelia, Fernanda Raberta se va esperando hablar con Carolina Pipa y le hace cuenta que tiene que hablar con Giordano. Mirá, esto, mamita. Sí, sí. En términos, me parece, desde el punto de vista técnico, me parece que... Giordano es una persona mucho más adecuada que Carolina Pipa para ese puesto, ¿no? Me parecía que lo de Carolina Pipa era un tema más político y no es una mala idea que haya un técnico al frente del ANSES, ¿no? Por supuesto. Hay mucha acusa financiera que calzara ahí también, ¿no? Me parece. Y además ahí es donde está, digamos, el corazón también del desequilibrio fiscal, del desequilibrio económico, de los juicios contra el Estado, bueno, hay todo un tema muy complejo allí, ¿no? Muy complejo. Y decimos... Bueno, qué momento, Carlos, para el análisis, ¿eh? Ah, qué momento. Escenas de hondo pragmatismo. Así es, exactamente. Escenas casi de peronismo explícito. Estamos viendo eso, ¿no? Muy bueno, muy bueno, Willy, muy bueno. Recordemos que la semana previa a confirmarse los candidatos para las PASO, todos decían el número opuesto es Guado, Mansur, y de golpe un viernes a la noche, ¡ping! Los bajaron. Así que, bueno. Sí, sí, sí. Javier, me parece que... ¿Qué se ríe? Javier que no va a viajar a Estados Unidos, ¿no? Como confirmó, como dijo Amelia, que se bajó del viaje. Hay quilombo más importante. Y pareciera, ¿no? Más acá, cocodrilo que se duerme, claro. Sí, sí. Por eso. Había varios que se habían comprado el traje. Sí. Había varios que... Es verdad. Bueno, un abrazo al amigo Pedro Forlano, dice, hola, Carlos, gracias por hacernos reír todos los días. Genio, Azucena Porporato también nos manda saludos. Cecilia también dice, mil gracias, Genio, por la chispa, el humor diario ahí en la mesa. Nos sacan una sonrisa todos los días, bendiciones. Hernán Aramendi también nos manda saludos. María Isabel también. Bueno, el amigo Casimiro me tira algo para Amelia. Casimiro. A ver. Carlos, estamos ya despidiendo esta semana con la presencia de Amelia. Mañana, ¿eh? Te dejo estas líneas. Ajá. Sí, pero mañana yo no vengo. Ah, perdón, perdón. Perdón, Carlos. En el rincón secreto de su alma, dice, Carlos suspira por Amelia. Ay. Sus ojos brillan con luz propia, como estrellas en la noche fría. El corazón de Amelia late en sincronía. Un lazo que nunca se rompe. Enamorados profundos. Su amor es un fuego que nunca se apaga. Los ojos de Carlos encuentran refugio en los de Amelia. Un abrazo cálido en sus corazones. Se despierta la alegría. La pasión de Carlos por Amelia. Un fuego ardiente sin medida. En su amor eterno encuentran su razón de vida. Ay, qué hermoso. ¿Cómo se llama el poeta? Que le mandamos un beso. Casimiro Bellavista. Ay. Pero ¿cómo es que los viernes no están? Es que Carlos creo que debe tener peluquero. Me dijo que tiene peluquero. No viene los viernes. ¿Qué tiene para los días de semana? Es un peluquero de axilas. No sé, ustedes lo conocen más. No sé, no sé. Él me dijo que tiene peluquero los viernes y yo... Si querés nos vemos en Tabac a la noche. Ah, mirá. Es un lugar muy discreto. Con todo el mundo. Y en este momento debe estar todo el mundo negociando. El otro día estuvo el mingo cabalo ahí. Claro, vive enfrente. Ahí están todos. Vive enfrente. Volvió la rosca. Van a desayunar todos ahí. Cruzan en pijama. Cruza a desayunar a la casa. Ahí estamos yendo todo. Mirá, después a las 7 de la tarde otro tipo de rosca, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Pasás por ahí y te tiran un cargo. Bueno, y para finalizar, uno cortito también me dice el amigo Casimiro. Dice, la esposa entra a la oficina de su marido, una empresa importante. Y le dice, estaba con la madre al lado, entonces le dice, mi amor, ¿de verdad que tu socio acaba de morir? Sí, querida, ¿por qué? ¿Y podrías poner a mi mamá en el lugar de tu socio? Mi cielo, habla con la funeraria. Por mí no hay problema. ¡No! ¡No, no! ¡No, no!